Música Llega el momento del primer gran Splatfest de Splatoon 3 Y ahí tenemos a nuestros amigos del Clan Surimi listos para dar la información Que viene la ola El Clan Surimi en riguroso, directo desde Tintelia, vamos allá Atención, últimas noticias, así de qué se trata Pero me digan qué va a ser si ha llegado el momento Festival del Canto, es hora de dar inicio a un festival Hoy me encantan los festivales, sí, sí, fiesta, festival, festejos ¿Y el tema cuál es el tema? Agarraos las ventosas, está descargando la información El tema es bastante fascinante Ante todo, calma, que quiere anunciar lo requiere de cierta preparación Venga, venga Y sin más prolegón menos El tema festivalero Nosotros qué, redoble, trambores, tachan ¿Qué te llevarías a una isla desierta? ¿Herramientas? ¿Comida o pasatiempos? Y estas son las opciones Para sobrevivir hay que comer Así que me apunto a la comida Yo me quedo los pasatiempos Para comer habrá más cosas en la isla Y si no te examen el saco de dormir No vaya forma razonar Oye, que eso del saco te lo estás diciendo tú Yo elijo herramientas Puedo construir cosas como cabaña y paso el tiempo Sin un refugio A vosotros lo veo tiritando en el frío de la noche Y cenando bicho Ya me contarás tu cudo Estómago vacío Reungindo como un oso Vale Va a ser un tema ¿Quién elegimos? Ah, nuevas actualizaciones de Splatoon 3 Todo lo de las sedes De los combates Y por supuesto Lo de El Salmon Run Y ahora que empiece Vamos a ir a por la camiseta del Splatfest ¿Qué te llevarías? ¿Herramientas, comida o pasatiempos? En mi caso voy a ir con el equipo de las herramientas ¿Por qué? Porque con las herramientas puedes conseguir refugio y más comida Eso es lo que está claro Y así ya tenemos nuestro bando elegido para el Splatfest Solo hay que esperar 24 horas a que empiece Y nos vemos enseguida Ahora sí empieza el festival Al contrario que en el anterior juego En esta ocasión vamos a hacerlo sin cortes Los tiempos de espera Los haremos también Bien Estamos de momento en el equipo de herramientas Por ahora la ventaja es para el equipo de los pasatiempos Recordad que los pasatiempos tienen lo que tienen Bueno, vamos a ello A por el Splatfest Haremos cuatro tramos de 30 minutos cada uno O sea que serán dos horas de festival Por ahora soy principiante en el equipo de herramientas Veremos cómo nos salen las cosas Establecida la conexión a la red Entramos aquí para empezar Allá va Oh oh Es que no tengo más armas Ahora que lo pienso Recordad que el segundo programa Está teniendo problemas para ser emitido Las prioridades son las que son Y estoy bastante mal Ahora empezamos el primer combate Recordad que en cada uno son tres minutos Me ha tocado con dos VLTC Uy que se está moviendo un tornillo Team herramientas Estamos enfrentando a los que quieren llevar comida Comida se agota No elijas eso Las herramientas te permiten crear cosas mejores Para la supervivencia Sobreviviré Buscar un hogar Bajo los escombros De mi soledad Yo creo que mejor nos dejamos de canturreos Esto va en serio Eri Bien, han eliminado Recordad que estamos intentando Intintar Y nos han intentado Me ha matado ¿El Joker? ¿Qué? ¿Me has hecho un burro ahí? Yo no te he invitado al programa Ni he puesto tus imágenes previamente Para reírme de ti ¿Yo qué? ¡Joker, please! Please, Joker No me toques la nariz A no ser de que sea Joker de Persona 5 Sabéis que 5 Royales está a punto de salir En un mes Entre eso Bayonetta 3 El videojuego oficial de Miraculous Chaos Child Chaos Child Que anecdóticamente es el que yo he reservado Chaos Child ¿Por qué? Muy fácil Porque me gustaba la edición de día 1 Que es la que yo me he reservado La edición día 1 con Steelbook Como yo lo llamo Bueno, yo a los Steelbooks los llamo caja de metal Totalmente son cajas de metal Y no tengo muchos La mayoría están además precintados Pero seguramente el año que viene Como ampliaré la colección Os hago una muestra de mis Steelbooks Otra vez aplastado Por el Joker Bueno Esto es lo que pasa, Murray Cuando Cuando las cosas no salen bien en el primer combate ¿Veis? Estamos aplastados Por el equipo de la comida Mucha hambre ha de haber Para que Que gane Un equipo de comida Muy bien No ha estado mal Dan un montón de experiencia Y consigo 802 Esta aportación Además de 30 puntos festivos Vamos a ver si puedo cambiar equipamiento Ay no Si no tengo armas Bueno, da igual Ya para la segunda parte Me haré con algo mejor Me haré con tocino fresco Me haré con un montón de tocino fresco Me haré con un montón de tocino fresco Mientras le estoy dando a este Esto es un que hacen, pum Anda, ya está Bueno, además combate este Con millones y millones de jugadores Que menos que se encuentre Un combate rápido Otra vez me toca Con los VLTC CJ y Mnet Empiezo como siempre dándole el terreno Vale, he acabado con Lago Gamer Pero a la vez me mató Me mató Me mató Es irresponsabilidad Pero Lo elijo yo porque me da la gana Que yo quiero ir acá A pintar A pintar Fritz me ha puesto Los pelos de punta Como el gato No es apto para el trabajo Ni para la familia Tenía Sabéis Tenía contenido X Algo que le ganó la polémica Primer dibujo animado Exclusivo para adultos Tanto que Muchos cines se negaban A aceptar la peli Vamos a perder Vamos a perder de nuevo Lo sabéis ¿No? Pimpan Andan muertos todos Podemos reponernos Y ganarles En los últimos 15 segundos Era tan buena idea Pero bueno Ya no estábamos en peligro Vamos a ver Cómo termina el resultado Es lo que importa Otra vez van a ganar ellos Pero nosotros Esta vez Hemos puesto un poquito Más el freno Hemos vuelto a perder Sí ¿Qué más da? Bien Lo que importa es pegar caña Dar cera Estilo Miyagi Sumamos 30 puntos más de festival Y continuamos Como he dicho Haremos media hora Gracias Siguiente combate Yo creo que Como perdamos ahora Vamos a cambiar de equipo 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 Y éramos nosotros los que ganábamos, ¿eh? Es un problema social, un problema social. ¿Contolad? No sé si alguien me ha matado. Esta es muerto. Aprende, madura, casi ochocientos, me ha quedado poco para conseguir ochocientazos. Pero bueno, esto parece estar un poquito más a nuestro favor y es que lo está, victoria aplastante. Encima doble galardón. ¡Oh, yeah! Primer éxito de Adriese en este festival. 799. Me llevo toda esta bonificación y además puedo elegir un nuevo potenciador de la camiseta. Bien. Ahora bien, sumamos 2.158 de aportación y me sumo todo esto para llegar al entusiasta. ¡Continuamos! Recordad que este es el primer día de festival. Son dos días, 24 y 25 de septiembre. ¡Cuarto combate! Y voy repitiendo contra mis... Digo, junto a mis compañeros. Bien. Desde para mí, ¿eh? Me acuerdo que lo que fue cancelar el proyecto de... La March. Era mi parodia de Ay, mamá. ¿Sabéis por qué lo cancelé? Porque era demasiado infantiloide, repugnante, cutrefacto. Era totalmente malo. Y miren que ya sabéis los sketches de Mario Maker 2. Ya sabéis que también una de las cosas que preparo es el Pangasso Fest 2022. Un festival dedicado al Pangasso. El que presentaremos mi nuevo dispositivo. Entre comillas, el Panganator. Más avaricioso, más maligno, más porta. ¿Cuáles, me han machacado incluso intentándolo? Lady Blue 98 Vaya con Jennifer Y ya estamos en peligro Ay, me ha pisoteado Me ha sellado Kid Kaito Momota Siempre pienso Que hasta Maki sintió Maki que no tenía sentimientos Sentía por Kaito Y le rompió el alma Que muriera Acabo de haceros un spoiler De los Danganronpos Favorables para ellos No para nosotros 47-9-42-7 Lo hemos intentado ¡Vamos! ¡Vanífico! Además estoy a punto de subir a nivel 4 Y poder entrar a Mistelania Bissal De podremos comprar cosas Sumamos algunos puntitos más Y continuamos buscando combates Nos quedan 10 minutos del tramo número 1 Trilita, 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 trilita Además quedo con esta posición Tengo disparo infinito Están pagando de tinta Lo sabiendo ¡No! ¡No! ¡Se corta! ¡No podemos dejar que se corte! Hay que mantener el combo Encima hoy que tengo ¡Anda! Ya tenemos combate Luego esta tarde va a ser Evitar Twitter como sea Para no enterarme del final de Licorice Recoil ¡Me niego! Después del penúltimo episodio ¡Me niego! Eso sí Ahora nos han anunciado una figurita Nendoroi ¡Te he hechizado! Y eso era adorable Lo que es raro Que la figurita No tenga Tenga articulable Para hacerlo del signito del corazón Del capítulo 5 Bueno, eso te destrozaría más a los fans Una figurita de hechizado Una figurita de hechizado El problema es que ya sabéis Las Nendoroi son caras Y yo compro demasiado Y yo compro demasiado Juegos Amiibos y eso Y miren que el otro día vi Q-Poskets Bueno No estoy interesado en Q-Poskets Ahora mismo Me interesan más las Nendoroi y bueno, los Pops Y eso vino, mis queridísimos amigos Anda, nos toca ir con los pasatiempos en este duelo ¡Espera! Anda, se ha muerto Uy, como lo he hecho Au Un M-Zap 85 es lo que me ha destrozado Pero bueno Tenemos los puntos Pero ya tenemos dos puntos De dos puntos nada 107 Por todo el cuerpo Eso es de mortadelo Porque resulta que Agabaron súper lesionados En un partido de fútbol En el Argentina 78 El primer álbum de un mundial Este fútbol Este año saca El siguiente mortadelo Sobre Qatar 22 Siempre Sigue la misma metódica Mortadelo y Filemón Ayudan a la selección española La selección española Además Las últimas temporadas No quieren nada que ver Porque han perdido Por culpa de Mortadelo y Filemón Si nos han arrasado Es que van a matarnos Proliferantes Hemos perdido Hemos perdido Un arrasado dublis Eso antes era nuestro 42 42 43 53 9 Si una vez fue tan exigente Les tocó de entrenador De entrenadores Y de capataces Y los dejaron sin jugar Y metieron el equipo de suplentes Y todos eran El portero La secretaria Todos mayores Además Pobrecitas Bien Ya está Continuamos Es hora del siguiente combate Y encima Muchas veces Tenían que recurrir A Bacterio Al profesor Bacterio Y sus inventos De Esperpento Me encanta esto Si tuviéramos un contador Legítimo Digo Un contador No tan legítimo Pero El cheating es malo Vamos a ver Cuantos Miles Y miles Y miles Y miles Y miles Y miles No veríamos Ese 999,9 Todo el rato Bien Vamos Este será el último Y nos doy tiempo En el primer tramo Así que Habrá que aprovecharlo Ha salido Que empiece el combate ¿Verdad? Porque no carga Dios Un error de conexión Tócate las narices Tócate las narices Las narices Pero no es que te interrumpa Pero llegan señales tuyas De mucho nivel Hay unas tiendas de equipamiento Que te pueden ser útil Asesorios y armas En la tienda general Perfecto Luego iremos Antes del segundo tramo Quiero hacerlo bien Estoy enfadado ¿Vale? Enfadado ¡Hola! ¡Adiós! La blanda Y hace boom Estoy que trino Totalmente Venga 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 ¡Hala! Empieza ahora Si el último combate De este tramo ¡Oh! Uno de nuestros rivales Lila Como Lila Rossi De Miraculous Según he oído En la quinta temporada Va a tener también Mucho que destacar Voy a poner en plan Perinois Próximamente Mandarle por cierto Un saludo a Perinois Que gran youtuber De Simpsons Bueno y de vez en cuando También Futurama Y su grandioso ¡Qué pasión! Siempre empieza Con qué pasión O sin más relleno cremosito Te auguro un buen vídeo Sin el relleno cremosito De hecho Me acuerdo Que este youtuber Llamó a una de sus sesiones Sin relleno cremosito No anda me enterró Con derramatic ¡Ha sido Lila! Lo peor de todo Es que siempre que pienso Que convenciera A Gabriel Agres Para llevarse A Adrián de Gira Aunque al final El que en principio Iba a ir Era Félix Félix el malo Ya no es Félix el gato Ni nada No es Félix el gato Es Félix el malo Félix el malo Dichoso Félix Esa es la zona Sabes No la aprietes De momento Solo hemos ganado un combate Al equipo de las herramientas Nos están pegando Hasta arriba ¡Adiós Lila! ¡No! Anda, me lo he matado, genial, mil puntos. He llegado a más de mil puntos en un combate, es la primera vez que hago mil, vamos a ver si sirve, no va a servir, pero bueno, he sido el amo del partido, de mi equipo, pues nada, ha empezado bien la cosa, vemos un montón de experiencia, y ganó para el equipo 30 puntos. Ahora vamos a hacer un descanso, porque el primer tramo llega a su fin, volvemos enseguida, y volveré con algo de equipamiento, hasta ahora. Ok, segundo tramo, vamos a ello, media hora para dar caña, y además acabáis de verlo, tengo una brocha. ¡Hepa! Venga, vamos, 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 aguanta, tienes que hacer que eso no se vaya el 999,9. ¡Que comience el combate! Ahora sí empezamos. ¡24, 7! No sé yo. Esta vez no hay equipo que valga, bueno, que sean de un equipo de estos competitivos. Y vamos a empezar pintando a tope. Soy más de pincel, pero si hay que ir con brocha, se va con brocha. Todo depende siempre del nivel que tengamos. El problema es que me están robando esto, mato. ¿Cómo es que no estás atrevido a golpearme? You're a turn now. Por ahora voy mal. Ahí estás muerto. ¿Eh, vienes? Anda, otra vez que están poniendo cosas. Anda, ahora un disparo. Con una fundidora es 525 dual. ¡Ah, ya estamos! ¿Me quieres quitar cosas? Te voy a... Se agota de más rapidísimo. Esto me voy a cambiar de nuevo a la pistola en breve. Difusor dual por culpa de este enemigo. No te enteras que no vas a ganar. Veo. ¡Oh! Big Man me ha destrozado. Bueno, ahora Una vez terminemos el combate Cambiaré de arma de nuevo No me gusta No me había acostumbrado A la primera Y aunque sea así Yo cambiaré a otra En el futuro Bueno Están pintándome todos los lados Anda Pero ellos están en peligro Le mato y a la vez Lo han matado Al menos vamos a ganar Pero siempre pensando No lo he hecho bien 56-2 A 35-1 Se ha intentado Por lo menos Hemos ganado Me voy a cambiar de arma A la de ya Todo esto Ganamos un montón de Niveles de catálogo Anda, el nivel de catálogo Y todo esto De puntos de festival Cambiaremos equipamiento Volvemos al lanzatintas De novato Haciendo un estilo Maqui Cuando era el novato Ahora es técnicamente El jefazo No, esto mientras sigo dando caña. ¡24-7! Esto vale que encuentre un combate pronto. ¡Ah, ya está! Esto lo digo, y a la caña. No hay una peña de armas diversas. Esto ya es otra cosa. Tinta a tope. ¡Y me he muerto por tonto! ¿Qué queda de...? Habla tú de problemaros. Pero yo no me he desconectado. No recibimos nada de nada. Es que eres susto de narices. ¡Vamos a ver! Estoy dándole hasta el último tortazo. Esto lo malo es que es tan resistente. Esto lo intento. No, no, no. No, no. Déjame moverme. ¡Me he ruinido! ¡Pim, pam, pum! Con casi 100 segundos de búsqueda. Bueno, ahora sí, más os vale que no haya ningún problema. ¡Pim, mam! ¡Pim, mam! ¡Pim, mam! ¡Pim, mam! A ver, tú vas a perder tu sitio y yo voy a llevarme el tuyo. Es lo que pasa. Ya me ha tenido que fundir. Enemigos como estos son una pesadilla. ¿Qué pedo enseñarles? Otro que me hace un rodillito. Pegándome un rodillito. ¡Vamos a darle! Podemos permitir que tengan... ¿Tú sabes que eso es daño? Te voy a acercar la cara en pepitoria. A ver, acá todos... ¡Oye! ¡Has tirado una piscina de agua! Vale. Se va a liar, ¿eh? Se va a liar, ¿eh? Se va a liar, ¿eh? ¡Madre mía con un armabeto! Y ahora somos nosotros los que estamos en peligro. Bueno... ¡Vamos! 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 Lo que importa es que amo termine esto en 25 segundos. Se suponía que este estaba dando molato. Ahora te mato y remato. ¡No vamos a ganar, eso sí! Porque esto está... muy desigual. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Qué mola! ¡Conseguimos victoria! ¡Es re, toma, oro! Y cañeramente. Sube nuestro nivel de catálogo, consigo además un cupón y subimos a otra categoría nueva. ¿Cuánto tiempo nos queda en el reloj? ¡Vamos a verlo! Nos quedan 17 minutos. Eso es bueno. Y dentro vamos a darle a este pobre saco. Además de todo, como les dije antes, me viene perfecto para evitar las redes y pensar en que pueda haber algún spoiler final de Licor y Recoil. No es mal que ahora pronto llega el espía. O sea, Spice Family... Al menos las cosas se pondrán más tranquilas. Yo y Ania. ¿Qué quería yo esto? Menos mal. No sé por qué la mayoría que salen son del equipo este de... Nos han machacado. ¡Porquita! En. Muy bien. Vamos a tener. vale Yu me ha matado pero Yu resulta que ha muerto al mismo tiempo así que uff mato y a la vez me matan y nos hemos matado a todos encima entonces como quedan despedidos los dos de botones Sacarino y todo por qué porque resulta que por los errores de Sacarino el Prezi se mete en lío con el el superintendente general de la empresa y mayor además mayor inversor mayor accionista y acabo despidiendo a los dos por los errores de Sacarino al Diri y al Prezi todo por qué por los errores acaban me daba una lástima total que acabaron los dos despedidos me acuerdo en otra ocasión otro jefazo sufrió una buena por culpa del Diri bueno Sacarino que acabó haciendo mal al Diri y decía luego el otro el superior al Prezi este despropósito trabaja aquí trabajaba pero en breve será un solo un desperfecto vale 1050 puntos eso es bueno no vamos a llegar a la victoria sí pero da igual porque mil puntos el problema es ese la mayoría de ellos por un 2% nos hemos quedado al borde de la victoria pero bueno lo que importa es hacer un buen resultado y bueno ellos están ya celebrando el capítulo 2 de la serie vendrá próximamente no os preocupéis es que estoy intentando ver cómo reorganizo las cosas estoy con 5 o 6 proyectos al mismo tiempo bueno pero al menos 1050 de aportación todo esto para mí y son 30 puntos más continuamos un saludo No sé si he quedado bien en esto Pero me divierto Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Luego metiéndolo en líos con el presi de la empresa. Y consiguiendo de vez en cuando que despidan al pobre director. O lo degraden. O le torturen psicológicamente. O yo qué sé. Y miren que hubo dos, técnicamente, dos directores y dos presis. No, tres presis hubo. Uno de ellos ominoso. Y peligroso. Y en la tenía jurada el primer director. El segundo, por lo menos, fue el que se quedó luego. Pero también sufría las suyas. ¿Y todo por qué? Porque el botón solo quería diversión. Vamos con dos japoneses en esta ocasión. Y hoy es el primer día. Mañana seguramente será el segundo y tengamos por fin los combates tricolor. Bueno, pincelado por Kuang. Vale, dispara. Me va a coluquear este monstruito. Porque voy a darle buena caña. Y ahora, ¿quién me ha dado? Este con un mototronic dual negro. Vale, seguimos. Ya sabéis que quien ríe último, ríe mejor. Es que el creador de Mortadelo y Filemón nos ha dejado con muchas joyitas. Me refiero, que sigue vivo a día de hoy y sigue publicando. Me refiero a que nos ha dejado unas joyas porque actualmente solo publica Mortadelo. Pero ha publicado lo que no hay en los escritos. Pepe Cotera y Otilio, Rompe Techos. Que se tuvo una época moderna en el siglo XXI, lleno de tacos y palabrotas. Una de ellas que quería una radiografía del trasero. Pero es del traserito. Del señor trasero. ¿Veis lo que pasa cuando se lía buena? Al final, no importa el inicio, importa el final. Nos está machacando otra vez. No van a parar, no van a parar. Otra vez estamos apretados. Y les habíamos apretado las narices 33 hace segundos. Y ahora ni siquiera eso. ¡Ay! Me he quedado al borde de hacer 1100. Y esto ha terminado a favor de ellos. Otra vez. 37,6 a 56,6. ¡Bien! Todavía tenemos tiempo para un combate más. En teoría. Me refiero. Entre el tiempo de carga, la recogida de experiencia y demás, no da tiempo más. Bueno, 1028 más. Cogemos experiencia y subimos a nivel 5. Además ya tenemos más mejoras de catálogo. Continuamos ya. No, 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 no. ¡Bien! Empieza combate. Puede que de tiempo hasta otro más, aunque nos pasemos de tiempo. Después. Pero no, 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 no. No, probablemente. Pero no, 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 no. No, no, no. Los relajos. ¡Bien! ¡No! Sí. No, no, no. Paro. Ni siquiera. No, siquiera. Este es uno de mis trucos favoritos Para empezar siempre La zona de arriba La que no pueden alcanzar fácilmente Ellos Has de cogerla tú Uy, me ha dado una buena Ultra devastada este japonés Me ha achacado Ah Se intenta ver o no se da nada No se da nada Esta vez ni siquiera vamos a hacer mucho Bueno, de momento Uy, volve a ver Da 50-50 Tenemos que intentar recuperar trocitos a trocitos Si podemos impedir que los trocitos de ellos aumenten No podemos permitirnos esto Y marca Ah, muerto Uy, cuántas cosas hay aquí Así mejor o queda mucho más espacio Ah, muerto Hola, 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 hola Que pasen marchosos Y esta plataforma Me la llevo Vale Buen trabajo Esta vez sí que hemos ganado La mayoría es nuestro El resto de ellos 58-2-31-6 Y encima De lo mejorcito Oh yeah Y me da tiempo uno más ¿Qué más da? Bueno Nuevo potenciador Conseguimos 2.190 de aportación Y un montón de puntazos Vamos a seguir Con el último combate Y sin embargo El anime que va a tener ahora Su jueguecillo Estilo fitness boxing Es el de El de Fisos de North Star El de Oh my God Moshinderu NANI Venga, dale, dale, dale Aguanta Venga Aguanta 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 ¿Nex? ¡Fua! ¡Pero qué he hecho! ¡Caída al agua! ¡Joder! ¡Vaya! Mato a uno, pero el siguiente me da un tiburón. ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡Vaya! 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 Creía que había un falso inspector de sanidad que solo iba para conseguir comida gratis. Quería acabar con él. Maldito sea. ¿Todo por qué? Porque como es un PSDAS, como yo lo llamo. Por la antigua moneda. De España. Bueno, teníamos en mente el término correcto sería pesetero, pero... Yo me gusta llamarlos los pesetas. Los pesetas. Andándome del tiempo que había pesetas aquí. Lo que sí está claro es que comprar videojuegos antiguamente también tenía lo suyo. Yo recuerdo... Yo aunque no lo viví, sé que en la NES costaban... Pues... Muchas veces costaban 8.000 o 9.000 pesetas. O incluso, si eran buenos buenos, 10.000 pesetas. O sea... Que te salían, pues, por cerca de 60 pavos. Y se quejan ahora de que cuestan 60, 70, 80 euros. Toda la vida han sido caros los videojuegos. Bueno, la Game Boy no. Las Game Boys... Eran baratas. No llegaban a los 100 euros. Al equivalente a 100 euros. Estos... ¡Wow! ¡Cómo me llueven estos... Romani este! ¡Anda! ¡Nos han arrasado! Son matables. Siguen fundinando. ¡Nanananananananananananana! ¡Nanananananana! ¡Aaah! No, sí que me ha destruido. ¡No me jodas! ¡La zona! ¡Nuestra zona! ¡Ha sido des... Manchada! Tío. Vale, he matado. Pero a la vez me han matado. Pero da igual. Estamos más jodidos. Fuera como fuera, nos han frito. Tenemos que comer. Gana... Sobrevivir. Buscaré un hogar. Bajo los escombros. De mi soledad. Uf. Eh. Bien. 786 de aportación y son 30 puntos más. Continuamos. Y se han largado todos. Ahora no tengo que esperar a nueva gente. Y todo mientras preparo... Posibles futuros pangazos. Ya sabéis, viernes es Super Mario Maker 2. Siempre los... Bueno, casi siempre. Si no es especial, os trae el pangazo. Térate panga a panga. Tus negativos tienen consecuencias. Y todo esto mientras le estoy dando a este saco. Vale. Empieza la batalla. Magnífico. 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 Ya hemos empezado y estamos en peligro. ¡Hala! Entintado. No nos están dejando ni un sitio. Lo mataré. Mataré. Fabi Umi es el que nos ha pegado. Se va a cagar. ¡Espaldado! ¡Espaldado! Saca lo peor de mí. ¿Qué tal? ¿Sienta cuando te dan a ti? ¡Salvaje! ¿Eso qué ha sido? No puedo. No puedo. Yo no puedo ir a por el teléfono ahora. Estoy en medio de una competición. No te podemos ver, no te podemos ver, no te podemos ver, no te podemos ver. No nos dejan ni espacio. Y encima uno abandonado. Nunca he visto un combate tan desproporcionado y con mínimo espacio. ¡13,0! ¡Esto sí que es un toque de la nariz del 33! Perdóname, he ido por el teléfono a ponerlo en modo simple. Si quieren llamar, llámame después. ¡Aparcado! Vamos a continuar. ¡Ah! No sabéis lo que es cuando te dan la torta. ¡Ah, para acá! ¡Mmm! ¡Mmm! Mira qué ha habido! Y digo todo... cuándo me voy a hacer hoy para almorzar una tortilla francesa me apetece resulta que ayer almorcé demasiado fuimos a un restaurante que para dentro unos días habrá cerrado y claro quería disfrutar muy bien vamos a por este este escenario es distinto hoy en pera este para mí si cuadradito es mío y no me toques las narices yo te las toco muy fuertes las narices en caso de ello vale 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 vamos recarga la tinta ahora que no nos aprieten eso yo estoy moviendo muy lento gracias no me dejes sin pintar que yo me pido estas zonas plis egoísta no me gusta esta zonita para mí que hay libre cada vez que pienso un 13% vale he matado a mis inichi pero yo a la vez me he muerto vale nadie ay 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 a a el as ese as en Lo ha matado un anime viejo ¿Dónde está Marco? Polo, Marco, Polo, Marco Marco Polo Marco Polo Marco Polo Marco Empiezas también y luego cuando ya llega el momento no te dan casi nada Solo tu guarda ¡Papain! ¡Otra vez! Esta vez ha sido ¡Mamá! 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 ¡Pastalla de referencia! ¡Los matamos a todos, pero no nos da ni tiempo a recuperarnos! Bueno, me hemos dejado eso. Porque ahora me estoy flipado. Seguimos un poquito ahí. Pero no es que me distrae. No es que me distrae. No es que me distrae. ¿Vale? No es que me distrae. 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 No es que no lo aguanto. Estoy teniendo la peor suerte posible. No es que me distrae. 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 Un agudo. A ver si ahora sí nos dejan hacer algo. No soy por fastidiar, pero este Splash Fest es tóxico. Está llenito de plástico tóxico. Me lo digo, tóxico, tóxico. 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 Ojo lo que me está pasando en el tramo de ahora. Estaba por la espalda. Tóxico. 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 ahora sí lo estamos dando átomos vámonos átomo venga vámonos vámonos átomo venga vámonos 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 átomos venga vámonos venga vámonos ay no porque no mire Estaba dando un venga, vámonos Bueno, teniamente no Venga, vámonos no es Vámonos a tomo Por lo menos ahora es el que Estos están Sufriendo Mil puntos Ahora habrá que ver cómo ha terminado la cosa ¡Azarle átomos! ¡Esta vez ganamos! Les hemos dado átomos A todos ¡Azarle átomos! ¡Azarle átomos! ¡Azarle átomos! ¡Que se siga sumando aportación! Y además estamos a punto de subir al nivel 6 Seguimos No lo he dicho antes Y lo voy a repetir durante varias veces Todo lo que sea entretenerse Para no entrar en Twitter y ver ¿Qué puñetas pasó con licor y recoil? ¡Sí! ¡Me niego! A saber qué pasó con Chisato Con mi Chisato ¡Maldita sea! ¿Por qué tuvisteis que joderla en el capítulo 5? ¡Meh! Ya estoy ya Menos mal que el espía llega pronto Espía Ania George Especialmente Esos memecillos de Ania Son meme de ¡Je! No, lo de Me encanta este show O la cara de shock O el tortado que le pegó a Damian Uf, esto me ha tardado Por lo que va a ser seguramente El último combate De esta parte Y no sale ni un combate triple O al menos que haya visto Madre mía La forma de morir Lo que no me quito Que esta próxima semana Sea una Primera semana Casi sin resumen semanal Porque resulta Que ya ha terminado La temporada Veo como cantas La noche Los cazadores Te ha tocado Está además A punto de terminar Su recorrido De 65 programas Aunque eso sí Estoy planteando A ver si puedo encontrar La forma de ver France 2 Para ver No sé Yo no sé Fronteres Por cierto Que eso lo digo Miraculere Es un Poquito Sacrilegio Vale Renpai Chan Está sido Intuitivamente Bueno Se ha vengado De mi El fantasma Me mata Pero a la vez Me ha matado Esa es la gracia Siempre esto Matar y Morir Morir y matar Me machacan Nos machacan Y encima Tenemos poco espacio Lo único bueno Es que he machacado Lo que he podido 22-6-67-2 La ronda De machaca Al menos En el equipo Siempre Doy caña Consigo 834 Aportación Y ya Tengo Pues 30 puntos Más Quería mirar Una cosa No me Habrían Salido Ah Claro Estaba jugando Incorrectamente No sabéis lo que les gusta Me voy a pasar de tiempo Pero voy a ganarla Soy capaz de alargar esto Más tiempo Por La próxima vez Ya lo he aprendido Ya lo he aprendido Para la próxima vez Estoy enfadado Si hay algo que no me gusta Es que me fremen Bien enfadado Salgo bien Voy a jugar un tricolor Y voy a ganarla Bueno Ganarla No lo sé Pero A la batalla No lo sé Pero Salirme con la mía O jugar un combate tricolor Claro Claro que lo voy a hacer Permanentemente Irredores de conexión Antilla personalizables Que asco Adentro ¿Puedes hacer un tricolor Antes de que yo te lo Esto me hace perder tiempo Y me chasto Ero que te mueras Ero que te mueras No se de buen humor Vale No se de buen humor Bueno Último intento Si no Pedirle perdón Y iremos a los combates Es No se de buen humor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! 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 Si se queda un hueco, no me gusta. Vale, vamos, con todo el equipo, muerto, cuantas cosas hay aquí, así mejor o queda más espacioso. Le va a quedar tan poquito. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Me han pillado! Bueno, vamos a darle. Bueno, oficialmente vivientes en la casa. Vamos. ¡Hello! ¡Hello! ¡Ay! ¡Pero aquí me ha dado la espalda! ¡Sí! ¡Anime Aria! Uy, el láser. ¡El ataque de los láseres! Pa' afuera Esto ha quedado guapo 64-6 a 27-0 Oh yeah Seguimos jugando Bueno Allá vamos 1882 más de aportación Más experiencia Más puntitos Y vamos a ello Continuamos Ya estoy escrito Bien Empezamos Otro combate Vamos 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 Y bien El es hitricolor ¿Verdad? Tengo que comprobar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí Ha caído uno por allá Y voy ahora a disparar Por acá ¡Láser! ¡Máser! ¡Máser! que ducha encima estamos en peligro no soy yo tú vas a intentar frenarme brother come a me you mad anda, me lo he cargado hay valenda que no puede acercarse a mi anda, elimino pero me eliminan otra vez aplastado junto a tres más no vamos a poder ni movernos vamos a probar por la izquierda por la derecha no puede más por la izquierda estamos muertos nos han arrasado que mala suerte estoy tan viendo también con ni una sola de estas siento combate triple estaba acordándome del anuncio este que había de samsung nuevo en el que salía un gato pasándoselo bien voy a comprobar otra vez que haya elegido el camino correcto ya me parece rana ¿no? vamos a ello le he dado de nuevo al mismo estaba puesto en la categoría ya había dicho pero si no se han juntado los tres equipos no había nada que hacer una vez terminemos este tramo a primera hora de la mañana me iré a comprobar el resultado del festival para ponerme ya a montar el vídeo para ponerme ya a montar el vídeo es un equipo este 4 contra 4 de nuevo vamos a ver quién sale entintado no me encantaría tararata tararata ¿cómo que van casi 300 sin haber avanzado casi nada? Dios ¿cuánto espacio hay acá? pero ¡están tóxicos! ¡están tóxicos! ¡pachín! madre mía con chat vale te voy a dejar claro lo vamos a hacerlo por este lado no no te acerques láser de las narices no me vas a quitar mis mis felicidades otra vez que me han fundido otra vez que me han fundido onda pincelado de verme nos hemos empezado el segundo tramo lo habíamos empezado de perlas pero desde hace rato solo mi muerte ¡ah! solo mi muerte ¡ah! yo no puedo con esto madre mía madre mía con mel esto la verdad se hace raro todo un fin de semana así con un festival habitualmente estaría ahora con otros proyectos pero siempre es guapo ahora han pasado años desde el último Splatfest dime cuánto es 23-7 pues vaya gracias dos horas de gameplay non-stop pero bien sufridos y una nueva pegatina no llegaremos al máximo rango pero me importa poco lo que importa es hacer las cosas como se hacen bien sin rendirse hasta el final como decía Durk Samadien en Fenix Wright Spirit of Justice A Dragon Never Geals un dragón nunca retrocede más que hasta le hicieron doblajes aparte de A Dragon Never Geals hasta doblaron al hijo a Najuta cuando al final decidió no seguir tragando con la reina Garan dijo también A Dragon Never Geals Toda la saga esa torni es el que sin duda alguna fue y sin ofender el peor juego por ese persona ha quedado claro ¿no? ¿no? ¿por qué? fue simplemente política cosa que no me gusta hablar además en este canal cada uno tiene sus opiniones en el mundo ¿no? como me gustaría tener esa máquina de Cap Noodle de desvendedoras yo no como nada de noodles pero me gusta lo que tenga que ver con Cap Noodle con la marca Missing y con Momofuku me veo vídeos de estas cosas Momofuku Momofuku ando gracias a él tenemos esos grandiosos fedeos instantáneos y mira que en inglés siempre sonaba feo lo de Momofuku porque sonaba cierto insulto que por supuesto no voy a decir porque esto es un canal familiar ya lo sabéis la familia es importante y esto lo pueden ver niños Splatoon 3 opa chúpate esa ole ole doble fatality me han finiquitado finiquitado estaba con lo de finishing me acuerdo que había en American Dad un chico que hablaba como el de con lo de finishing y Steve y Snow wow y el otro what y luego se ponía el otro brutality en vez de fatality decía brutality y decía wow con esa voz debería ser comentar esta no no ese estilo no me va quiero ser guía de un museo de un buen museo oh tío sabor le iría de perlas yo la verdad estoy deseando ir futuramente a Madrid y visitar el museo del parado la última vez que fui a Madrid fue por unas horas y simplemente fue para grabar el cazador y salir con mi con el futuro viaje a Japón en mis manos cosa que tardará todavía en llegar con toda la crisis mi amigo Víctor ahorrando yo lo que espero es hacerlo futuramente Víctor me dijo que a ver si había posibilidades en el segundo semestre de 2023 me molesta un poco porque claro está no podré tener la 3DS japonesa con juegos digitales pero bueno puede que lo acabe importando antes de del 27 de marzo ¿quién lo diría? eso sí a mí que tenga que enfrentarme a mi familia tanificados y vamos fatal y me los he comido con patatas y un buen licor de manzana sin alcohol podría decirse con habas y un buen chianti pero recordad a mí no me van las habas y además soy hasta mío y que aconse que lo he dejado en alguna o casi clara en el tema de queso y aceite y Este va a ser lo malo El último combate del día Según el reloj Ya vamos por 25 minutos y medio Así que Entre lo que tarde en llegar el combate Y demás, no dará tiempo Mucho más Da igual Eso hace que salga bien A ver, vamos a ver Vamos a ver Empieza el último combate Y ni un solo combate Te he tenido Yo creo que debería haber mirado Si había horas concretas La próxima vez será Vamos a ver 400 Te hice un rachazo No imaginéis lo que va entintado ya 600 sin morir Encima todos los enemigos Han caído ¡Ole! ¡Yujú! Vamos bien Presiento que esto va a salir bien ¿Qué ha hecho yo? ¡Usted! Esto va a salir bien Digo, esto va a salir muy bien ¡Ole! ¡Ah, guapo! ¡Eeeh! Vale, quedan 40 segundos de combate Y queréis ¡Joder, mire! ¡Ay, Dios santo, tío! ¡Iba tan perfecto! ¡Iba a completarlo sin una sola muerte! ¡Ah! ¡Pero no hay mucho bien sin morirme! Y además que lo hemos apretado todos Fíjate Fíjate En el último combate Están ¡Apretaditos! ¡Ole! 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 Ahí está Todos Han quedado fuera de juego ¡Arrasando! ¡Ole! 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 Algo de nivel 5 Además potenciador Por última vez Tendremos que devolver la camiseta Pero bueno Da igual Sumamos Todo esto Y ha terminado así la cosa Además se actualizan los escenarios Justo ahora Que paro Me niego A continuar Ya hemos hecho dos horas en total De vídeo De esto Ya sabéis que era el límite que iba a alcanzar Así que vamos a salir de aquí Que tengo otras cosas que hacer Y nos vemos En cuanto amanezca el día de mañana Para ver Cuál ha sido el resultado Hasta ahora Ya ha terminado el Splatfest Vamos a ver los resultados amigos Ahí tenemos a los chicos del Clan Surimi Listos para las noticias Últimas noticias Información recién salida ¿Qué trillo nos traes? Los resultados del festival ¡Qué emoción! No nos hagas desgracar Venga Muy bien Vamos allá Primero resultados del pre-festival El equipo con más caracolas ha sido Pasa bien Pues 10 puntos Ahora lo han bordado Lo siguiente Será ver Qué equipo ha obtenido más votos Un aplauso para No puede ser ¿Qué viene ahora? Que suéltalo ya Vamos a ver Cuánto le aportan en total En las modalidades Informal y formal Toda la vez un momento Que me recupere De tanta ilusión Vamos a ver Anda 15 puntos informales Y 10 puntos formales 15 para herramientas Y 10 para los otros Y ahora los resultados finales La victoria definitiva Es para El equipo de herramientas O sea Que hemos ganado Con tanta artilugía Nos han dejado sin opción a los demás Al menos hemos pasado buenos ratos Sobre todo el equipo de pasatiempo Muy bien hecho Equipo de herramientas Hemos demostrado Tener más recursos que nadie Y el equipo de comida Estamos muy satisfechos Aunque no hayamos ganado Digamos que ha sido Una rota divertida Al fin y al cabo Tengo que reconocer Que un combo de pasatiempo La isla de cierta Sería algo mejor Verdad Era una edición difícil Lástima que no pudiéramos Votar por las tres cosas Tengo una idea Ya estamos con Correncias hayan Vámonos a vivir de verdad En la isla de cierta Llevando lo que queramos Muy bien Ahora los escenarios actuales De combates amistosos Caóticos Y el anuncio de Donoso Y finalmente este ha sido El resultado Hemos ganado 16 super moluscos Devolvemos las caracolas Y la camiseta Y ha salido todo de lujo Pues nada Esto ha sido el primer Splatfest De Splatoon 3 Nos vemos próximamente Con los siguientes Anda Ya he actualizado escenario Es que son las Como son las 8 de la tarde Digo Digo Las 4 Digo Las 2 del mediodía Me he liado un poco Con el reloj Ciao